¿Qué te gustaría decir sobre este tema? Simplemente señalar, Priscila, que lo que nos interesa a nosotros como vocales, como seis vocales, que en este momento tenemos la responsabilidad de conducción del órgano electoral, es que se visualicen aquellas labores institucionales que estamos llevando adelante. Tenemos al frente, Priscila, escenarios del balotaje e inmediatamente tenemos que llevar adelante el referendo en cinco departamentos y como en cinco municipios. Estamos abocados nosotros a esas labores. Por ello te digo, no hay crisis en el Tribunal Supremo Electoral. Esta instancia sigue funcionando. Una golondrina no hace verano. Priscila, no estamos funcionando, estamos llevando adelante todo lo concerniente, aspectos normales del órgano electoral, aspectos electorales y también actividades relacionadas con la democracia directa y participativa. Se están tomando decisiones, Priscila, en consenso. Hemos llegado a esa figura en decir, bueno, tomemos las decisiones en consenso, porque si las decisiones nuestras se sujetan a la norma, tienen que ser decisiones en consenso. Bueno, a mí me tranquiliza mucho que usted nos diga que están apegados a la ley, porque ya hablando de la institución, hablando del Tribunal Supremo Electoral, también nos preocupa lo que está pasando en el Tribunal Electoral de Chuquisaca, porque una resolución del 26 de marzo que fue notificada el martes a las organizaciones políticas, o sea, eso es correcto y tampoco se informó a la población, porque ¿qué pasó el día de la elección? En el Beni, no querían informar de que se había inhabilitado a Unidad Demócrata. Hubo una discusión, un pedido de parte de uno de los excandidatos y se pone un letrero oficial, una notificación, para que la población sepa que la votación que tenga esta persona está inhabilitada y será solo para fines estadísticos, como lo habían dicho ustedes, el propio vocal Paredes y la propia presidenta. En el Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca se notifica con esto, después de la elección, después de que la gente votó, o sea, ¿qué pasa con este tema? Bueno, Priscil, en honor a la verdad, nosotros no conocemos oficialmente esa resolución, no se nos demitió mediante el conductor regular, no conocemos de la resolución, a través de los medios nos enteramos, es más, el día de ayer creo que cuando me hicieron una entrevista, una periodista me mostró en su Facebook, y me sorprendió, ¿no? Sí, o sea, todos nos enteramos por los medios. Entonces no conocemos la resolución, y luego nos enteramos de que una colega departamental manifestó, ¿no?, que fue una instrucción de una vocal nacional, en este caso con nombre y apellido le involucró a nuestra vocal compañera Fanny Divas. Yo desmiento ese aspecto, Priscila, desmiento, porque en términos del área de informática, la vocal Fanny Divas, toda propuesta lleva sala plena, y de sala plena sale aprobado cualquier acción orientada fundamentalmente a la fase de escrutinio y cómputo. O sea, es mentira lo que dijo. Hasta donde yo tengo evidencia, hasta donde yo tengo evidencia, bueno, cualquier instructivo que se da a los tribunales electorales departamentales, especialmente en la fase de escrutinio y cómputo, tiene que ser directrices enviadas de manera escrita, porque la presidenta, para ello hay presidenta, no todos los vocales, si bien es cierto que a todos nos nombraron la instancia legislativa, pero hay también grados jerárquicos. Priscila, la presidenta, tenemos una presidenta, tenemos un vicepresidente, presidenta tiene que merecer todo el respeto de los vocales, porque nosotros le hemos dado esa facultad para ser presidenta, para representar al órgano electoral. O sea, la sala plena no sabía nada de esta resolución. No, no, no nos llegó oficialmente la resolución de Chuquisaca. ¿Y debería haberles llegado? Debería hacernos conocer mínimamente, porque algunos tribunales electorales departamentales, bueno, nos hacen conocer, es decir, está en sus atribuciones. Entonces, eso sí quiero dejar claramente establecido que la ley 018 del órgano electoral plurinacional identifica claramente cuáles son las competencias en procesos electorales. Cuando es una elección de carácter general, la competencia exclusiva, la ejerce el Tribunal Supremo Electoral. Pero cuando son elecciones subnacionales, la norma es clara, es competencia de los tribunales electorales departamentales, por ello nosotros les delegamos esa competencia, es competencia para la administración del proceso electoral, para conocer y resolver controversias electorales, para dar a conocer oficialmente los resultados. En estos casos, el Tribunal Supremo Electoral actúa como última instancia en tanto y en cuanto hay un recurso de apelación contra determinada resolución de cualquier tribunal electoral departamental. Pero es legal, o sea, en base a la ley, como usted se maneja, es legal que hay una resolución y aquí está, digamos, y no la haga pública, sino cómo sabemos cuáles son las reglas del juego. Efectivamente, en procesos electorales, las resoluciones que están normando, digamos, el accionar electoral de una determinada instancia, tiene que darse a conocer a la parte afectada y a la parte no afectada. A las organizaciones políticas. Tienen que conocer con antelación las reglas del juego. ¿Esto podría anular la resolución? Es competencia de ellos. Nosotros, como te manifesté, actuamos como instancia de apelación. ¿Pero qué dice la ley? En este momento, si yo emite un criterio, Priscila puede ser objeto de desacusación. Y no quisiera entrar a las de acusación, porque también quiero pronunciarme sobre determinados aspectos que pueden dar lugar, reitero, a que Sala Plena confirme determinadas resoluciones, deje sin efecto o deje sin efecto. ¿Qué tendría que hacer el afectado, entonces? ¿Presentar una denuncia? El recurso de apelación que establece la propia ley. Al Tribunal Supremo Electoral. Ya nosotros sí tomamos competencia y resolvemos el caso. Ya ellos les van a mostrar la notificación, pues ya que no lo hizo el Tribunal Departamental, ya será la parte afectada, por lo menos que les lleve a ustedes, ¿no? Qué complicado. De verdad, qué complicado. Muy complicado, efectivamente. Mira, nosotros tenemos que precautelar, digamos, ese carácter de transparencia, de imparcialidad del órgano electoral. Y como vocales, ya sean nacionales o departamentales, tenemos que coadyuvar a eso. No podemos nosotros mismos, digamos, dispararnos en el pie. No tenemos que actuar conforme a la exigencia normativa, Priscila. En mi condición de vocal nacional, yo no puedo dar instrucciones a las instancias departamentales para que actúen en contra de la norma. Sería un suicidio. Por ello, pues, esa afirmación realmente a nosotros un poco nos llama la atención. Porque, reitero, en términos del sistema de escrutión y cómputo, todo pasa por sala plena. Y las acciones que tienen que llevar adelante los tribunales electorales departamentales tienen que ajustarse a las directrices que emite sala plena y que es dada a conocer por la presidenta, fundamentalmente. En tanto, no haya instrucciones, ellos no pueden, digamos, establecer políticas relacionadas a procesos electorales. Si bien es cierto, tienen competencias, pero bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, vamos a quedarnos entonces pendientes para ver qué sucede con este tema del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca, porque ni el propio Tribunal Supremo Electoral estaba conociendo esta resolución. No lo conocía la institución máxima, no lo conocían los actores políticos, solo lo conocían los vocales. Pero bueno, de verdad es un placer siempre tenerlo acá, porque es importante escuchar la voz oficial de las instituciones. Y con esto, Priscila, a nombre de mis colegas, quisiera ese caso de show mediático, como hay un programa de televisión, ¿no? No sé qué se me dice, caso cerrado para nosotros. Ah, sí, aquí me dicen eso. Caso cerrado. Caso cerrado, entonces. Porque hay aspectos más importantes y urgentes que atender como institución y nosotros vamos por la línea institucional. Y recomendaríamos a algunos periodistas que emiten opiniones antes de lanzar algún criterio que previamente se informe, que por lo menos se aproximen un poquito a lo que dice la ley para evitar distorsiones, para evitar distorsionar la realidad. Por eso nos gusta tenerlo acá, para que usted nos aclare. Yo le agradezco, Priscila, pero hay algunos colegas en todas las profesiones, creo, ¿no?, que tenemos la habilidad para analizar un problema sin tener los elementos necesarios y sacar juicios de valor. Creo que, usted dijo, hay libertad de expresión. La libertad de expresión se sustenta fundamentalmente en la verdad. No puede haber libertad de expresión sin buscar la verdad. No hay una relación dialéctica entre verdad y libertad de expresión. Entonces, quizás algunos periodistas, pues, algunos, pocos, incluso de medios televisivos, que emiten criterios sin conocer la norma y sin conocer, digamos, la causa de un efecto determinado. Gracias, Priscila. Como siempre, tú nos das el espacio para poder dar a conocer lo que viene haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Cierro con esto, Priscila. Taxativamente señalar que en el Tribunal Supremo Electoral no hay crisis. Estamos funcionando de manera normal y en el marco de nuestras competencias. Estamos organizando la segunda vuelta. Con la garantía que el caso exige, estamos organizando. Esta tarde ya vamos a lanzar la convocatoria para los cuatro departamentos que van a ir al referéndum de sus estatutos autonómicos departamentales. Le propongo que hablemos de ese tema en la siguiente entrevista, porque también me parece interesante. La Paz quiere pagar a cuotas. Estamos en problemas con eso. Ya nos canceló. ¿Ya tiene todo? Sí, sí. Qué buen dato ese. Ya los cinco van, entonces. Los cinco van y esta tarde convocamos, ya lanzamos la convocatoria para los departamentos y otros municipios que están entrando, ya que están dando objetividad a lo dispuesto por la Constitución. Bolivia es un Estado autonómico. Ya estamos dando los primeros pasos en términos de proceso. ¿Qué dirá entonces el gobernador Cocarico? Lo dejaron sin platita. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sí, Ratil, las gracias. Continuamos con más. Ricardo. La mañana con 33 minutos. Acá en Levántate Bolivia. Nos vamos a una pausa, pero los invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos más para usted luego de estos mensajes.